Bueno, esta ha sido una sesión con un nutrido temario, pero todo con un hilo conductor, los principales temas, que tienen que ver con la celebración del Día Internacional de la Mujer, que es mañana 8 de marzo. Se aprobaron proyectos declarando el interés legislativo, eventos organizados por Rotary Club Ideas Unidas, por el Club River Play, por el colectivo denominado Más Sororidad, de mujeres trans, adestis y lesbianas, todo esto vinculado al Día Internacional de la Mujer. También aprobamos un proyecto declarando de interés legislativo, una reunión de la Federación de los Jóvenes de la Mujer de la provincia de Córdoba, que se va a celebrar en Belville el día sábado y que tiene trascendencia, ya que vienen jóvenes de toda la provincia, van a asumir aquí las autoridades, de modo que es un acto trascendente y que por eso fue merecedor de esta declaración. Por último, se trató también de un proyecto de ordenanza en el que se aprobó la adhesión a un sistema de vescas de la Universidad Nacional de Villa María, aprobando el otorgamiento de cuatro becas a jóvenes estudiantes de nuestra ciudad de Belville. Todos los temas fueron por unanimidad de todos los bloques.